¡Suscríbete al canal! Y es que son muchos los que han encontrado en el corazón de Hialeah el Flamingo Plaza, un centro comercial de thrift shops ubicado en el 901 del East y la 10 avenida en donde las marcas couture sobran y en momentos en que el dinero falta es la solución para los amantes de la moda. ¿Algún artista famoso también lo hemos visto por acá? Sí, como no, muchos de aquí de Miami también. Puedes encontrar de todo, desde un abogado hasta una persona normal que trabaje en cualquier lugar normal. Aquí no todos los productos son usados. También hay artículos nuevos y muchos tienen hasta las etiquetas. Lo que sí se garantiza es que todo se encuentra en excelente condición. Algo que le ha dado a este lugar de gangas reconocimiento nacional. El Flamingo Plaza, que en un momento fue parte de un artículo en el 2005 de New York Times, es una joya en nuestra comunidad donde diferentes tiendas que se encuentran ahí tienen artículos, productos que tú nunca te pensabas en tu vida que ibas a encontrarlos ahí. Eso sí, para descubrir estos tesoros en Hialeah hay que venir con tiempo y armados de paciencia porque si no, entre tantos zapatos no hubiésemos descubierto estos manovos Blanix que en las tiendas valen 500 dólares y aquí lo tienen por 50. Otro consejo es que lleve dinero en efectivo. Aquí no se aceptan tarjetas de crédito o cheques y sepa que no hay probadores. Ir acompañado es una buena opción para una segunda opinión. Porque ¿dónde puedo encontrar un Benetton por 35 dólares y un Demacarán por 25 dólares? Estaba buscando por un vestido de novia, algo vintage que me gusta, algo de los 50. Vine aquí y me encontré un vestido a 15 dólares. Miré casi un vestido similar en la internet, en Vintage Store. Me costaba casi 500. Estos almacenes surten su inventario cada día y los miércoles ofrecen descuentos especiales para las personas de la tercera edad. Muy buena suerte para todos. Ahora regresamos a los estudios.